Y eso, como os prometí que vamos a meter los pies en el agua caliente, pues vamos a ver. Bajamos. Ahí tenéis. Toma nota. El Ayuntamiento, 1871. Esa es agua calentita. Te ponen los pies y las manitos. Y esa es agua fría. Y nosotros vamos aquí, al agua caliente. Y esto está hecha mucha una. ¡Ufui! ¡Guau! Pues aquí te da aquí una pileta. ¡Gracias. ¡Guau! ¡Guau! Gracias por ver el video.